La Búsqueda de la Búsqueda de la Búsqueda La Búsqueda de la Búsqueda de la Búsqueda de la Búsqueda La Búsqueda de 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 la que minutos después de las 15 horas de ayer fue localizado río abajo, aproximadamente a 12 kilómetros de la zona de desastre, el cuerpo de una persona, anteriormente reportada como desaparecida. La Secretaría de Gobierno resumió que el saldo es de ocho personas muertas, tres localizadas con vida y cuatro más que aún se encuentran desaparecidas. En Sinaloa, el gobernador del estado, Crilo Ordazcopel, informó que 2.912 escuelas reanudaron clases, y solo 177 planteles requieren ser rehabilitados, en los municipios de Aome, Angostura, Culiacán, Choix, Badiraguato, El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito y Nabolato se trabaja en la limpieza de calles y se fumiga, informó el secretario de Salud, Efren Encinas Torres. Comentó que en algunas comunidades rurales todavía se tienen inundaciones, por lo se trabaja con equipos de auxilio para permitir que, en breve, las familias que tuvieron que ser evacuadas y alojadas en albergues provisionales puedan retornar. ¡Gracias!